El edificio del antiguo Ministerio de Fomento, que luego fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ha sido convertido hace unos años en el Museo Metropolitano de Lima. Acá hay una magnífica muestra que nos presenta cómo ha evolucionado desde su aparición nuestra ciudad capital. Hoy en Casa Tomada tenemos dos invitados. El primero va a ser un joven director exitosísimo. Él dirige la segunda película más vista en la historia de nuestro país, producida en nuestro país. Se trata de Bruno Ascenso. Y en segundo lugar va a estar uno de nuestros representantes de la música andina más significativos, Max Castro. Esto es Casa Tomada. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Grabamos esta edición de Casa Tomada en el Museo Metropolitano de Lima, un edificio que tiene 90 años y que se inauguró durante el gobierno de Leguía para conmemorar la batalla de Ayacucho. Nada menos ha sido sede del Ministerio de Fomento, también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ahora tiene el más noble de todos los destinos de una edificación antigua, que es el ser un museo. Y yo tengo el gusto de estar esta noche aquí en Casa Tomada con el exitosísimo director de A los 40, Bruno Ascenso. Su debut como director de largometrajes y ya es la segunda película peruana más vista de la historia. No se puede uno imaginar, alucinar un mejor debut. ¿Ah, Bruno? Sí, bueno, gracias Raúl por invitarme. Yo, de verdad, ni en mis sueños más osados me imaginé que mi primera película iba a tener tanta cantidad de gente y hasta ahorita estoy como sorprendido, conmovido, tengo una mezcla de sensaciones. Sí, claro. Sí, un cóctel de emociones rarísimo, pero muy contento, ¿no? La que prima es la felicidad. Pero debe ser además una época como de mucha adrenalina para ti, ¿no? Sí, de mucha adrenalina, de cosas desconocidas, de salir a la calle y que haya gente que ha visto tu película, ¿no? Yo hago cine o he hecho cine, he tenido la oportunidad de hacer cine hace 10 años y, bueno, pues nosotros nos juntábamos el día del estreno a contar cuántos espectadores habías hecho en el Pacífico, cuántos habías hecho en tal cine. Entonces, contábamos de 10 en 10 y que suceda esto de pronto es como rarísimo, ¿no? Pero, como te digo, la que prima es la felicidad. Ahora, esto no es lo primero que diriges, me parece, ¿no? Has hecho un par de cosas, pero básicamente cortos, ¿no? Sí, hice un cortometraje que se llamó Angelita, que ganó un premio en Conacine hace como 5 o 6 años. Luego dirigí uno de los episodios de la película 4, que era una película de 4 directores, que cada uno tenía un episodio y yo dirigí uno de ellos. Y este sí es mi primera experiencia como director del largometraje en su totalidad. ¿Y tú crees que después de esta experiencia uno puede vivir del cine en el Perú? Pucha, no sé. En 10 años se me la pregunta. A los 40. No sé. A tus 40, claro. Claro, a mis 40. Espero que sí, ¿no? Que esto, bueno, a su madre fue como un fenómeno que nos abrió los ojos a todas las personas que hacemos cine, que una película peruana puede llevar a un montón de gente, que puede recabar cifras grandes y como que nos ha dado cierta esperanza, ¿no? No sé si ahorita se puede decir que se puede vivir del cine, porque creo que nadie lo hace en estos momentos solamente del cine, pero sí está bonito soñar que se puede y que se va a poder dentro de 10 años por lo menos. Ahora, el elenco de A los 40, Carlos Alcántara, Giovanna Sanmiguel, Wendy Ramos, Carlos Carlin, Yanera Neira, Katia Condos, entre otros nombres. ¿Cómo imponer autoridad siendo menor que todas estas personas? Gracias a la generosidad de ellos, en realidad, porque yo me presenté ante cada uno. Bueno, son mis amigos, los conozco hace muchos años, pero digamos que me junté con ellos en términos profesionales. Les presenté el guión, leyeron la historia y por suerte confiaron en ella, les gustó y aceptaron estar en la película y cuando aceptaron, pues, tácitamente aceptaban ponerse bajo las órdenes de lo que estaba en mi cabeza, ¿no? Un poquito para ayudarlos a contar la historia de sus personajes. Y bueno, fueron muy generosos. En verdad, se entregaron completamente al guión, a la historia y, claro, proponían en todas las escenas y seleccionábamos lo mejor que salía y entre todos íbamos construyendo esta película. ¿Cambia mucho entre el guión original y lo que termina saliendo en las proyecciones con las aportaciones de cada uno de los actores, ¿no? Sobre todo estos actores que han hecho tanta comedia, que tienen tanta experiencia, ¿no? Cambia sustancialmente, de todas maneras, pero lo que estábamos enfocados todos al momento del rodaje era en contar lo que la escena quería contar, ¿no? Si decías A o decías Z, en realidad no importaba tanto, salvo que se pierda alguna información importante para la historia. Pero lo importante era que las escenas cuenten lo que querían contar desde un inicio, ¿no? Desde el guión. ¿Es muy difícil dirigir? Es difícil tratar de ponerte en la cabeza de todo el mundo y tratar de coordinar todos los aspectos, ¿no? Porque yo como actor siempre he estado, digamos, tratando de hacer lo mejor desde mi punto de vista, desde mi chamba, de contar la historia desde mi personaje. Pero acá yo pues tenía que estar pendiente del arte, de la luz, del vestuario, de la continuidad, de la naturalidad del actor, de que se cuente la historia, de que la escena muestre lo que quiero mostrar. Entonces hay que como separar la cabeza en muchos compartimentos diferentes. Pero es emocionante, en realidad. Cada día que yo llegaba al rodaje, llegaba con la adrenalina a mil. Y me contaban los actores que también. Entonces como que hemos ido sumando adrenalinas y ha sido un rodaje muy divertido. Entonces yo solamente tengo recuerdos de risas y de cosas bajas. Por supuesto que hay problemas, pero eso se trata de olvidarlos. Y me acuerdo de lo bonito, ¿no? Y ha sido una experiencia muy bonita. ¿Qué requisitos necesita la personalidad de una persona para ser director? ¿Hay que ser perfeccionista, obsesivo, neurótico? Creo que hay que ser un poco obsesivo. Yo estoy con la película en la cabeza hace como un año y medio. Y creo que hay que ser flexible. Porque en un rodaje pues hay muchas cosas que se te pueden salir de las manos. Un actor se puede enfermar, puede empezar a llover, se te puede malograr la cámara, puede no funcionarte el plano, la locación es muy chica, muy grande. Pueden haber como mil cosas que no estaban pensadas. Y creo que lo importante es mantener la calma, la serenidad y ser flexible. Y confiar en tu historia, ¿no? Yo estaba muy asustado antes de empezar esta película y la cotejé con algunos dramaturgos, amigas dramaturgas o algunos directores. Y ellos lo que me recomendaban era confíe en tu guión, confíe en tus escenas, confíe en lo que quieres decir con cada una, ten claro lo que quieres decir en cada escena. Entonces creo que si tienes eso claro y seguro, creo que la flexibilidad puede ser un poquito más fácil de llegar, ¿no? Ajá. ¿Y qué tanto confiabas en ese guión? ¿Tú mismo lo habías escrito? Sí, pues. Se me hacía difícil confiar porque había salido solamente de mí. Pero la respuesta del elenco, al ser un elenco que yo admiro tanto y a todos los actores los considero tan talentosos, que me den una bonita devolución del guión, me dio muchísima confianza. Como te digo, con muchos amigos dramaturgos o directores también tuve la oportunidad de conversar, ¿no? De trabajar cada escena, que fue también un proceso muy paja. Y lo que me terminó de convencer de mi propio guión fue que nos faltaba una actriz para ser un personaje de una chica de 20 años y todavía no conseguíamos, estábamos haciendo casting y no conseguíamos una actriz que llene el personaje. Y conseguimos a esta chica, Lali Espósito, que es una actriz argentina muy conocida allá. Llegamos a su manager, que resultó ser el manager de Ricardo Darín, que es el que recibe todos los guiones antes de que Ricardo los lea por primera vez y acepte estar en la película. Él es como el filtro. Entonces, se llama Pedro Rosón. Que debe tener un gran ojo para los guiones. Un gran ojo. Es capísimo. Ahorita justo me ha mandado un mail y se va a ir a Canes. A Canes, a San Sebastián. Es capísimo. Y él nos mandó un mail muy bonito diciendo que el guión, el libro, le había gustado muchísimo y que Lali tenía que participar de esa película porque era una historia que a él le parecía importante, bonita, bien escrita. Entonces, eso fue como ya... Dije, ya bueno, por lo menos... Claro, eso te reafirmó, claro que sí. Debe estar algo bien, ¿no? ¿Y cómo se te ocurre la anécdota esta del reencuentro? Porque yo quería... Me planteaba o me preguntaba cómo podría plantearse una comparación entre lo que uno sueña cuando está en el colegio y cuando eres una persona, digamos, un poco más inocente, más soñador, y lo que eres finalmente, ¿no? En lo que te has convertido como persona después de caminar lo que te haya tocado caminar en la vida. Y si eso guarda alguna relación con lo que soñábamos. Entonces, me parecía paja establecer este paralelo entre los 40 y los 17, entre lo que soñabas y lo que realmente eres. Y también plantear la posibilidad de si llegas a determinada edad, en este caso es los 40 que he usado como excusa, pero en realidad creo que puede ser a cualquier edad de cambiar el rumbo de tu vida si es que volteas y lo que ves atrás no te parece tan paja. O continuar en el mismo camino si es que lo que volteas, si es que lo que ves al voltear, perdón, sí te parece chévere, ¿no? Y te parece que ha sido consecuente. Entonces, esta dualidad de continuar con lo que estás haciendo o cambiar de vida completamente me pareció una excusa bonita para contar esta historia de reencuentro. Ahora, esta película ha sido muy, muy exitosa, pero ha tenido algunas críticas. Sí, varias. ¿Cómo las recibes tú? ¿Estás de acuerdo con esas críticas? ¿Te parece que todas tienen sustento? ¿Algunas son de mala leche? ¿Qué te parece a ti? A mí me parece que todas las críticas que vayan directamente dirigidas a la película, al producto, me parece que sería muy soberbio no hacerles caso. Pero hay algunas otras críticas de algunos opinólogos que me parece que no debería yo hacerles muchos casos, sobre todo las que tienen que ver con asuntos más personales, ¿no? A mí me parece que un crítico cinematográfico o alguien que escribe una columna y se ponga a criticar una película tiene que criticar el producto y no a la persona o a las personas que lo conforman, ¿no? Adjetivarme a mí, por ejemplo, como director en un titular me parece un poco malcriado y me parece un poco... que no tiene nada que ver con la crítica hacia la película, ¿no? Porque yo le puedo caer bien o mal al crítico y eso a mí no me importa, en realidad. O sea, ¿tú crees que hay algunas de estas críticas que están basadas en prejuicios contra tu persona, más que contra la película? Sí, hay alguna crítica que ha hecho que por qué yo me lanzo a escribir una película sobre cuarentones y tengo 29 años, pero bajo ese argumento... Fernando Vivas lo ha dicho. Sí, él lo ha dicho. Pero bajo ese argumento pues nadie podría escribir nada, un hombre no podría escribir una historia de mujeres, una mujer no podría escribir una historia de hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no me interesa tampoco polemizar, yo respeto muchísimo a Fernando, pero que adjetive mi nombre asociándola a la crítica de una película me parece que no corresponde, ¿no? Ajá. Vamos a seguir hablando de tu carrera, Bruno, y vamos a seguir celebrando este gran éxito que ha sido a mis 40, pero después de una breve pausa. Ya, perfecto. Volvemos con Bruno Ascensu aquí en Casa Tomás. ¡Gracias!